Hola, bienvenido al capítulo de hoy. Soy Cristiano Ojea, CEO de Simplex. Quiero invitar a todos a esta tremenda conversación y darle las gracias a nuestro partner. Tenemos presente acá a Wilson Pais, un reconocido hombre del mundo de los negocios en Microsoft. Por favor, Wilson, preséntate para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar aquí de la mano de este partner tan importante para habilitar la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías, particularmente tecnologías como la inteligencia artificial en todos nuestros clientes y particularmente los clientes nativos digitales o los clientes emprendedores innovadores, que es un poco lo que hago yo en Microsoft. Soy el director de empresas y ecosistemas nativos digitales para Microsoft Latinoamérica. Soy uruguayo, pero radicado en Chile ya hace casi dos décadas y manejo toda Latinoamérica. La relación que tiene Microsoft con estos emprendedores, con estos innovadores, con los disruptores, con los que crean propiedad intelectual, crean servicios habitualmente en la nube y ponen a disposición de las empresas para que las empresas sean medianas o grandes puedan innovar, transformarse, optimizar sus costos, generar más ventas, entender mejor a sus clientes, crear nuevos productos y eso es un poco mi rol dentro de Microsoft Latinoamérica. Buenísimo. Agradecerte Wilson siempre por la buena disposición. Me gustaría hablar de un tema súper importante. Nosotros como propósito fundamos este podcast buscando entender cómo esta nueva revolución que es la inteligencia artificial va a generar valor hacia los negocios. Hoy día es algo muy incipiente y nos gustaría tomar tu perspectiva y calibrarla un poco y simplificarla hacia el mundo de los negocios. ¿Cómo crees que esta tecnología va a venir a ayudar a los tomadores de decisiones, a los gerentes de compañía? Cuéntanos un poco tu visión. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esta tecnología que está disponible ya hace mucho tiempo, varias décadas diría yo, venimos hablando de estos conceptos desde los 60, te diría yo, a nivel matemático, a nivel investigación, a nivel manejo de data, análisis de datos, inteligencia de datos, inteligencia de negocio. Hemos puesto muchos nombres a tecnologías que han colaborado con esto, muy basadas en el cálculo matemático, el cálculo matemático estadístico, algoritmos que se han ido perfeccionando, pero sobre todo, y es lo que hemos experimentado en los últimos meses diría yo, años y particularmente meses, desde que salió Chapshipity al mercado en noviembre como un experimento y esto explotó, llegó a todo el mundo. El fenómeno que estamos viviendo es de democratización de estas tecnologías, que antes las podían hacer los grandes bancos, los grandes retailers, todos escuchábamos alguna historia que otra de los proyectos, de las anécdotas, de grandes proyectos, de las grandes compañías del mundo, como por ejemplo los proyectos de inteligencia artificial o de business intelligence o de analítica de datos de Walmart o de Bank of America o de una universidad o de un paper de un académico de una universidad que había pasado años con apoyo de la universidad y con apoyo de un gran del estado, había llegado a una conclusión y a un paper. Pero bueno, ¿qué pasó en los últimos años y particularmente en los últimos meses? Todo esto llega de una forma muy potente, muy accesible a mucha más gente, a mucho más negocios. Entonces esto que antes se podía hacer en Walmart solamente, ahora lo podemos hacer todos. Y cuando digo todos, hasta digo hasta personas. Esta nueva inteligencia artificial, esta nueva encarnación de la inteligencia artificial o aprendizaje de máquina, Machine Learning y particularmente la inteligencia artificial generativa, Generative AI, que es lo que estamos viviendo todo con GPT, con ChatGPT, con Dalí y con otros tantos modelos, modelos de lenguaje y modelos matemáticos muy grandes, es que se puede usar hasta a nivel personal. Lo puedo usar desde un celular, lo puedo usar si soy un artista, lo puedo usar si soy un escritor, lo puedo usar si soy un influencer, lo puedo usar si soy un hombre de negocios, para encontrar insights dentro de mis datos. Entonces eso es un poco lo que llega y llegó para quedarse, porque uno después que prueba estas tecnologías como que se engancha, empieza a identificar en qué escenario las puede usar. ¿Y para qué me sirven estas tecnologías? Para poder extraer insights, extraer perlitas, le digo yo, extraer cosas de la dinámica de lo que está pasando en, por ejemplo, la interacción entre mis empleados y mis clientes. Yo podría extraer insights de ahí. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nivel de la conversación? ¿De qué se está hablando? ¿Están mis empleados contestando correctamente a mis clientes? ¿El cliente pide A y se le contesta de B? ¿O el cliente pide A y se le contesta de A? ¿Qué está pasando con el comportamiento de este cliente? ¿Por qué me compra tanto alrededor de tal fecha? ¿Y por qué compra tan poco en otro periodo de tiempo? Si yo entendiera eso mejor, entendiera esa dinámica de un cliente o de muchos o de un grupo, puedo ofrecer mejores productos y puedo impactar mis ventas y optimizar la operación de mi gestión. Entonces esto como en definitiva, como todo en la vida de los negocios, o afecta, impacta la bajada de costos o impacta la optimización y el crecimiento en ventas. Ya sea porque le vendo más a un cliente que conozco mejor o porque puedo capturar nuevos clientes, puedo segmentar mejor, puedo ofrecer un mejor producto creado con estas tecnologías, que no hay que verlas como un competidor, sino hay que verlas como un copiloto de los seres humanos, que somos los que tenemos que escribir la pregunta, tener la duda, escribir la pregunta, escribir un buen contexto, esperar potenciales respuestas de estos copilotos, elegir una de esas potenciales respuestas, editarla, aplicarle el criterio humano y seguir adelante e interactuar nuevamente con estas tecnologías. Estas tecnologías no son perfectas porque son basadas en estadística y es una estadística basada en algunos grados de libertad que se le dan al modelo para que el modelo pueda realmente ser generativo, pueda generar, pueda... Estas famosas alucinaciones o divagaciones de los modelos son parte esencial de la creatividad. Porque si yo bajo las alucinaciones o estas divagaciones a cero, lo que tendría es un modelo que me va a contestar solamente sobre lo que existe y sobre lo que leyó. Pero no podría empezar a mezclar las cosas. Cuéntanos un poco ahí, Wilson, tocaste lo generativo, que es un poco lo que viene a evolucionar un poco este mundo de la inteligencia artificial. Ese cambio desde lo estático a esto que empieza a construir valor. Cuéntanos un poco cuál es ese efecto y por qué hoy día ese efecto se vuelve una oportunidad. Bueno, mira, yo tengo un amigo que admiro mucho, es un mentor para mí, es el dueño de una compañía que es socia de Microsoft hace muchos años. Yo tengo casi 27 años en Microsoft, casi una vida, toda una vida. Varios países, empecé en Microsoft hace mucho tiempo, 27 años, abriendo oficinas en varios países de América Latina. Y tengo una relación con esta persona que admiro mucho y que es un experto en inteligencia artificial, desde esa época, que es el dueño de una compañía que trabaja mucho con Microsoft, es un socio de Microsoft. Y él siempre reflexiona, y me hace gracia ahora, que todo lo que tiene éxito de alguna forma en el mercado, y todo lo que tiene éxito en la tecnología en particular, que es el mercado nuestro, la industria nuestra, de alguna forma se conecta con algo muy humano. Entonces, primero vimos el gran éxito de Facebook, Meta, que claro tiene que ver con, a mí me interesa saber en qué estás tú, si somos partners, si somos amigos, me interesa saber qué hiciste el fin de semana, y la fotito que publicaste cuando fuiste de vacaciones con la familia. Porque es algo muy humano, saber qué está pasando con algún ser querido, con un amigo, dónde está, qué hizo. Fíjense el éxito rotundo que tuvo, después Instagram, el éxito rotundo que ha tenido WhatsApp, por ponerte un ejemplo. Porque la gente es naturalmente comunicación, somos comunicacionales, somos seres sociales, altamente sociales. Inclusive hasta la persona más ermitaña quiere saber qué está pasando, por eso el propio internet ha tenido un crecimiento también alto. Y bueno, llevándolo al tema este de por qué pasa todo esto, es porque creo que al ser humano le gusta aprender, la curiosidad es un tema muy humano y ya es muy difícil acceder a todo el conocimiento del mundo. O sea, Newton dijo en su momento que él había podido escribir el principio de matemática con las leyes en ese momento que explicaban el comportamiento del universo y el comportamiento del sistema solar y le puso ecuaciones matemáticas a todo eso. Pero Newton dijo algo muy interesante que es, yo pude hacer esto pero porque me he parado en los hombros de gigantes. O sea, él se refería a que había mucho trabajo previo, que él hizo el connecting the dots, que él juntó esto con esto con esto, Arquímedes, Pitágoras, Euclides, los grandes griegos y los grandes que lo precedieron. Pero Newton, que era un erudito claramente, nadie lo cuestiona, pudo leer mucho de lo que se generó antes que él y entenderlo muy rápido. Pero nosotros ya no podemos hacer eso, no podemos leer todo lo que se está publicando en el mundo por todos los grandes científicos y científicas del mundo. Ya no se puede. No está a la escala humana poder entender, interpretar todo eso. Ni para atrás, ni te diría, o sea, históricamente hablando no se podría llegar de acá hasta los griegos, mucho menos. No podrías leer lo que se publicó en los últimos tres meses. Exacto. Y vos decís, bueno, no, tendría que leer todo porque yo soy especialista solamente en esto. Casi, casi que tampoco. Salvo que estés en un nicho muy de avanzada, que estés tú muy solo en el mundo, casi no podrías. Entonces estas herramientas llegan en este momento que la humanidad las necesita. La humanidad necesita poder leer, poder interpretar y poder escribir asistidamente por algún tipo de herramienta. Y esa herramienta es GPT. Perfecto. No es perfecta, no es perfecta, no es perfecta. Por eso el ser humano tiene un rol que es describirle el contexto a la herramienta, escribir la pregunta basada en su criterio y su curiosidad y esperar las respuestas, pero no creer en las respuestas ciegamente, sino que aplicarle su criterio y su curatoría como ser humano. Porque estas tecnologías, uno tiene que entender cómo están hechas para poder desmistificarlas. Porque es la única forma en la que vamos a poder decir, ¿la uso aquí o no la uso? ¿La uso para esto o no la uso para esto otro? Si la uso en este escenario, ¿hasta dónde llega esta tecnología? Perfecto. ¿Dónde aparezco yo? Cuando me presente tres, cuatro soluciones, todas muy elaboradas, todas muy convincentes, yo tengo que aplicarle el check de realidad y decir, sospechoso, esto me preocupa. ¿Podés explicarme un poquito mejor esta alternativa? Tengo la siguiente duda. Y ahí estas tecnologías empiezan a decir, tienes razón, disculpa, no sé si has probado ChapGPT, a veces se equivoca. Y tú le decís, ¿estás seguro o segura? Dependiendo de cómo lo interpretes, del género que lo interpretes. ¿Estás seguro o estás segura? Y ChapGPT contesta, disculpe, disculpe, realmente me equivoqué, es tal cosa, no sé si lo han probado, es realmente divertido. Porque eso le agrega contexto a la pregunta y ayuda al motor a optimizar su respuesta. Entonces, yo creo que estas tecnologías llegan en un buen momento, llegan en un momento necesario. No tenemos que pensar que esta tecnología va a reemplazar al doctor o reemplazar al maestro o maestra o reemplazar al ingeniero, sino que lo va a complementar, lo va a aumentar y le va a servir de copiloto. Y Microsoft le ha querido llamar a todo esto la era del copiloto, de era of the copilot, la era de la inteligencia artificial para nosotros es la era del copiloto, de la copilota. Porque el piloto o pilota somos nosotros, los seres humanos. Esa es un poco la visión de Microsoft y en eso estamos encaminados a poner este copilot en Windows, en Microsoft 365 o Office como quieran llamarlo, en GitHub para ayudar a los desarrolladores. Y vemos que todas las empresas como Simplex o como los socios o clientes de Simplex pueden embeber esta arquitectura de copilot dentro de sus propias aplicaciones. Y eso es un poco el rol de Microsoft, ayudar a que esta tecnología se democratice. Esa es la gran diferencia que veo yo en lo que estamos viviendo hoy a partir del fenómeno CHAP-GPT de lo que teníamos antes. Antes estas tecnologías eran más vetustas, un poco más duras, un poco más caras, un poco más de nicho, un poco más para algunos elegidos. Y hoy por hoy esto invadió, invadió. Tienes modelos de diferentes tamaños que funcionan y van a correr en celulares, en tu computadora personal, en tu computadora de juegos. Y vas a poder hacer trabajos ya sea artísticos, porque estas tecnologías generativas se pueden usar tanto para lenguajes como para voz. La voz está relacionada con el lenguaje, también el tema de imágenes y también el reconocimiento de patrones en general. No sé si vieron, pero la semana pasada ya un laboratorio, una universidad y una clínica en Estados Unidos hicieron caminar a una persona que estaba sin poder caminar. Usando tecnologías de sensorización, conexión directa con el sistema nervioso y con un sistema de aprendizaje muy parecido a estos de la idea de generativa. Entonces, las posibilidades son muy buenas. Esta es una herramienta muy potente. También sus riesgos, obviamente, que ya hablaremos en su momento. Gustavo, en relación a eso, nos hablabas mucho de que esta es la era donde acceder a este tipo de tecnologías se ha vuelto más accesible. Y muchos que nos han acercado sus preguntas hacen relación a... Ha habido una cultura empresarial de juntar información. Muchas veces los sistemas recopilan, recopilan datos, pero es muy difícil explotarlos para poder construir valor. ¿Esa puede ser una de las grandes oportunidades de las compañías hoy día? ¿Capitalizar su historia? Sin ninguna duda. De hecho, había como una reflexión, una frase que se decía, si aún no sabes qué hacer con tus datos, si aún no sabes qué hacer con inteligencia artificial o si aún no sabes cómo hacer Business Intelligence o Business Analytics o como hayas querido llamarlo. O sea, si no sabes y estás perdido, haz algo, lo básico, guarda tus datos. Se decía, ¿ok? Era como una frase común, guarda tus datos. Si aún no sabes qué hacer, guárdalos. Porque ahí hay riqueza, porque ahí hay un valor. Está el valor histórico de tu compañía, el comportamiento de tus clientes, el comportamiento de cómo funcionaron tus productos, las fechas, las ventas, las quejas. Como dice Bill Gates, un cliente enojado es tu mejor fuente de inspiración, digamos. Todo eso tiene que quedar registrado, porque ahí está tu inteligencia, tus aprendizajes para el futuro. Entonces, muchas compañías han guardado, las grandes sobre todo, las pequeñas y medianas a veces no tanto, pero muchas grandes compañías han guardado. Pero no han sido muy habilidosas en extraer esta información y particularmente no han sido exitosas comparadas con sus nuevos competidores. Por ejemplo, el retail tradicional, empresas muy, muy grandes, de facturación muy grande, compañías globales, han estado guardando, digitalizando y guardando sus datos, sin ninguna duda. No voy a dar nombres, pero lo han hecho. Pero se enfrentan a empresas nativas digitales que no tienen, que no son retail físico, que lo único que tienen es lo digital, porque son un e-commerce. Y que lo único que han podido aprovechar es el mundo digital y la experiencia de los datos. Entonces, son empresas que nativamente tienen empleados y tienen procesos basados en los datos. Data-driven companies o data-driven business. O sea, negocios basados en los datos. ¿Por qué? Porque como no tenían el facility físico, no pueden verle la cara al cliente. No pueden ver cuánto tiempo estuvo el cliente parado en esta góndola. O no pueden hacer un mapa de calor de por dónde va pasando el cliente físicamente, porque no hay un cliente físico, porque no hay una tienda física. Pero a diferencia, y como beneficio, sí pueden revisar todo el trace, todas las huellas digitales que tú dejes, y eso es muy rico. Los e-commerce pueden saber cuánto tiempo tuve yo en una página. ¿De qué página llegué a qué página? Ah, pero todos los que vienen y ven este producto van y ven este otro. Entonces, si Wilson se acaba de comprar este, y en el 90% de los otros clientes parecidos a Wilson, cuando compraron este y después se compraron estos tres, ¿qué hago yo si soy un e-commerce y conozco esa información? Le digo a Wilson, te ofrezco 10% de cuentos en estos tres productos, si te los llevas ahora. Exactamente. Y eso no lo tiene tan claro un retail físico tradicional. O no lo puede hacer en ese momento, lo puede hacer después. Exactamente. Pero el e-commerce lo puede hacer en el momento, in time, just in time. Y en vez de tener una venta de 50 dólares, puede subir su ticket a 100. Entonces, esta es la diferencia de habilidades y capacidades basadas en los datos que tienen las nuevas empresas y no tienen las tradicionales. Y lo que hay que hacer es rápidamente habilitar a las empresas tradicionales que siguen siendo grandes, que siguen teniendo un footprint físico muy grande, su marca está presente en sus clientes, son compañías gigantes, pero tienen que acelerar su usufructo de los datos y ponerse a la par de las compañías digitales que lo único que han podido hacer es jugar con los datos. Entonces, están en desventaja, pero tienen otras ventajas, tienen otras ventajas. Tienen la ventaja de los años en el mercado, el valor de su marca, la facturación de estas compañías sigue siendo muy grande, son globales. Y está bastante claro que a la gente le gusta lo híbrido, digamos. Mucha gente busca online, pero va a ver el producto físico, pero después lo termina comprando online, entonces es un mal negocio para la tienda. Pero si logramos conectar lo digital y lo físico con una buena experiencia híbrida, móvil, apoyada por estas herramientas de inteligencia artificial para llegar más rápido a lo que quiere el cliente o a lo que le podría interesar al cliente. Ese es el camino y todo se basa en los datos y ya no solamente guardados, sino que cuidados y limpios y en un formato que permita que estos modelos funcionen. Microsoft, de hecho, la semana pasada lanzó un producto que se llama Microsoft Fabric, que te ayuda en todo este proceso. Desde extraer los datos y traer los datos de las fuentes, hasta un modelo de lenguaje avanzado y un modelo de lenguaje grande, como se llaman estos modelos nuevos, de Machine Learning para extraer información de ahí. Todo el flujo entero en un producto, una línea de producto que anunció Microsoft la semana pasada en un evento que se llamó Microsoft Build, que se llama Microsoft Fabric, este producto. Perfecto. En relación a las cosas que nos han preguntado los gerentes, hay una saturación de información de este mundo. Es porque se entiende como una nueva era, como lo fueron las computadoras, el internet. Hoy día el AI tiene su posición bien ganada, pero a la vez también genera muchas suspicacias en entender cómo adoptarlas. Entonces, cuando los gerentes nos preguntan, ¿a quién le hago caso en esto? Porque hoy día nacen expertos todos los días de este mundo y es un poco el sentido de este podcast poder hablar con referentes y con personas que tengan un seniority dentro de la industria. ¿Qué recomendación le darías al gerente que nos está mirando hoy día, que está escuchando este podcast? ¿Cómo se acerca a este mundo? ¿Cuáles son los agentes válidos? Hablamos de corporaciones como Microsoft, los partners como nosotros. ¿Desde dónde se puede ir instruyendo para dar sus primeros pasos a entender este fenómeno? Perfecto. Bueno, lo primero creo que, como todo, hay que ser curioso, hay que estudiar, hay que leer. También hay que desmistificar un poco, leer un poco menos de Hollywood, mirar un poco menos de Hollywood. Hollywood está bueno para el cine, para divertirse, para entretenimiento, pero esto no es Hollywood, esto es una tecnología. Esto es una tecnología que se viene puliendo hace muchas décadas, esto no surgió en noviembre del año pasado. Perderle un poquito el miedo, tratar de entender qué hay atrás de esto realmente, acercarse a personas que pueden entender esto un poquito más. Obviamente expertos en computación, expertos en ingeniería de sistemas, expertos en inteligencia artificial. Ser curioso y desmistificar un poquito el tema y acercarse a los grandes proveedores de estas tecnologías, como Microsoft 1, obviamente, es un proveedor a nivel global. Microsoft está atrás y apoyando todo el desarrollo de estos modelos de lenguaje natural de OpenAI, como GPT, GPT 2, 3, 3, 5, 4. Lo estamos incluyendo en todas nuestras herramientas y productos y nuestras propuestas hacia clientes. Y acercarse a los socios de Microsoft, como Simplex. Y mi sugerencia, siempre hago la misma y siempre funciona, es definir una prueba de concepto. Es la mejor forma de abordar cualquier tecnología, sobre todo las nuevas. De sacarse los miedos, de sacarse las dudas, de probar algo y ver el impacto. Y miren, nosotros tenemos proyectos de hasta pocas semanas de duración y el resultado es, como dicen los norteamericanos, mind blowing. O sea, los clientes, las personas de negocios quedan realmente impactados con los resultados de estos proyectos. Le llamamos pruebas de conceptos o proof of concept o piloto, como quieran llamar. En realidad, la prueba de concepto formalmente es anterior al piloto. Porque el piloto ya es como que algo que empezó a funcionar y se está piloteando con 10 usuarios, con 20, con 10 gerentes, con 2 áreas. La prueba de concepto es realmente una prueba de concepto. Es algo que se puede hacer muy rápido, a bajo costo. Que se pueda romper y deshacer rápido si no funcionó y armar otra que sí funcione. Algo ágil, hacer un MVP, por decirlo de alguna forma. Un producto mínimo viable como para conocer la tecnología, probarla. Ojalá un par de semanas, máximo un mes. Y ahí, bueno, nuestros socios y Simplex en particular, puede ayudar a estos clientes en ese camino de esa prueba de concepto. Y esto va agarrando velocidad muy rápido. Primera prueba de concepto, segunda prueba de concepto y ahí ya pilotar y a producción, digamos. Perfecto. Y justamente haciendo énfasis a ese mundo del pilotaje, de validar hipótesis rápido, de equivocarnos rápido y aprender de los procesos. ¿Cómo ves que hacen sinergia? Tú sabes que nosotros somos owners de tecnologías low-code. Es un concepto que nos ha costado evangelizar a nivel local, pero es un concepto que se mueve mucho a nivel global. Y que grandes compañías han adoptado estas buenas prácticas justamente para poder traer el valor lo antes posible. ¿Cómo funcionan estas tecnologías low-code con estas tecnologías de AI? Ustedes son expertos en eso con Dynamics. ¿Cómo ves que se empiezan a unificar las tecnologías con esto? Bueno, sin ninguna duda estamos en una coyuntura súper potente. Las herramientas low-code permiten un prototipeo, prototipar muy rápido. Permiten que una persona funcional, sin ser un experto programador, pueda desarrollar un producto digital sin programar o con muy bajas capacidades de programación. Por eso se habla de low-code, pero también de no-code. O sea, son herramientas similares. Algunas son de cero código, algunas son de poco código. Pero en definitiva permiten a un experto funcional, a alguien que entienda bien el negocio, prototipar muy rápido. Y no solo prototipar, puede poner en producción eso que creó. Puede crear una herramienta web, puede crear una herramienta móvil, una aplicación móvil, una aplicación web. Muy rápidamente, en días o semanas, dependiendo de la complicación, sin hacer intervenir en demasiado requerimientos a los departamentos de sistemas. Permite prototipar y hacer cosas rápido. Eso es una revolución que viene ya despegando ya hace varios años. Ustedes están trabajando mucho en ese tipo de soluciones. Y cuando le agregamos AI, el potencial de inteligencia artificial y estos modelos de lenguaje, como un componente más a esos modelos de low-code, yo creo que las experiencias que tenemos nosotros, por lo menos, son muy impactantes, son muy potentes. Porque tú partís desde los datos, extraes información de las fuentes de datos más tradicionales de las compañías, que solamente toca el departamento de sistemas, pero tú podrías, con una herramienta de low-code, no-code, armar un pequeño flujo, un pequeño business process, extraer información de ahí, ponerla en un lugar, digamos, auxiliar. A partir de ahí, entrenar un modelo de lenguaje natural y después hacerle preguntas a ese modelo de lenguaje natural sin la intervención de un programador. Y esto es una revolución a todo nivel y hay muchas compañías que ya lo están adoptando porque le dan mucha agilidad al negocio. A bajo costo, con un time to market muy bajo y unos impactos en el negocio muy grandes. Miren, tenemos compañías en Latinoamérica, unicornios en América Latina, del mundo del delivery, para no dar nombres. Unicornios muy grandes en América Latina, del mundo del delivery, que basan completamente la gestión y la toma de decisiones, ya no diría diarias, sino que por hora, no diría decisiones que toman por hora, sino que decisiones que toman por día, o por semana, o por mes. Ahí estas empresas toman decisiones por hora. Hagamos esto, le hacemos este producto, le hacemos esta campaña, bajemos el precio de esto, no funcionó, dejemos el precio normal. Vamos por otro lado, ¿qué está pasando? Hay un partido, bajemos el precio de las cervezas. ¿Qué está pasando con el tránsito? Hay mucha gente metida en el tránsito, lancemos esta oferta. O sea, increíble lo que están haciendo, el juego de datos que están haciendo, mezclando clima con deportes, con tráfico. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el clima con el tráfico? Con si hay o no un partido de la NFL en Estados Unidos, en una ciudad. Créanme, créanme. Hay gente jugando con esos datos y vendiendo más hot dogs, vendiendo más cerveza. ¿Ok? Porque existen estas correlaciones. ¿Ok? Y eso requiere o requería en el pasado, bueno, hagamos un proyecto, llamemos a sistemas, que venga el ingeniero. Ah, no tiene tiempo, está haciendo el backlog del proyecto que le pedí yo mismo hace un mes. El ingeniero no puede venir. Ok, entonces, bueno, ¿qué dice el ingeniero? Que puede venir la semana que viene, o puede venir el mes que viene y puede tomar este proyecto. No, pero el mes que viene pasó el partido. El partido es mañana, el partido de la NFL es mañana, o sea, el partido de la NBA es mañana. O dentro de una semana, no puedo esperar un mes. ¿Qué hacemos? Entonces, para este tipo de dinámica, estas herramientas de low code, no code, con el plus de inteligencia artificial, modelos de lenguaje natural, podría ser que la persona de negocio podría preguntarle cosas a los datos. O sea, estamos llegando al momento en el cual le vamos a hablar al dato. Háblele al dato, digamos. Justamente, ese fue uno de los sueños que nosotros tratamos de sembrar cuando construimos Simplex. Un poquito de facilitarle el acceso a las personas. Todos conocemos al típico heavy user de Excel que ya lo dejó chico en algún momento, lleno de macro. Solo le faltaba la herramienta. Entonces, ¿tú crees que eso, de cara a hoy día, a la trascendencia de algunas compañías, o como dijiste, van a haber pequeños competidores que les van a competir a las grandes porque vienen nativamente así? Claro. ¿Qué pasa con el que hace oído sordo a este mundo? Con el tomor de decisión que está mirando esto y que no hace nada. Bueno, yo siempre digo que las compañías ganan tamaño, ganan posición en el mercado global, ganan tamaño, ganan marca, ganan dinero, tienen plata en el banco. Pero todo eso es como un colchón, digamos, que uno va construyendo. Pero si uno se dedica solamente a planear, solamente a planear y apaga los motores, y solamente se dedica a planear, por más que esté a una altura muy alta, llega un momento que el planeador baja. O sea, no puede mantenerse en el aire todo el rato, digamos. Obviamente una compañía grande con mucho footprint global, con mucho cash en el banco, con mucho poder de marca, con muchos empleados, con créditos bancarios. Puede hacer que ese tiempo de planeamiento sea largo, ¿no? Uno puede planear, algunos pueden planear 10 años, otros pueden planear 5, algunos pueden planear solo un año. Y hay gente que puede planear solo 6 meses o puede planear un mes nada más. Entonces la estrategia de apagar motores y dejar que los competidores, disruptores e innovadores se aproximen, no es una buena estrategia para nadie, digamos. Ninguna compañía, por más grande que sea, ha sido infalible y eterna. Si deja de innovar, si deja de ser curiosa, si deja de crear nuevos productos, ir a nuevos segmentos, ir a nuevos países. Entonces, miren lo que están haciendo las grandes compañías como Microsoft, como Apple, como las compañías más grandes del mundo. Walmart está reinventándose, creciendo su negocio de comercio electrónico fuertemente. Es uno de los clientes de nubes más grandes de Microsoft en el mundo. Y es Walmart. Es la empresa que más empleados tiene en el mundo. Es la empresa que más factura en el mundo. Pero tiene que tener la preocupación de ser curioso, de innovar, de ser su propio disruptor. Porque si no, van a llegar estos otros nuevos jugadores con un conocimiento más especializado, con menos costo, con herramientas más digitales, con otra velocidad, con un mucho mejor time to market. Y todo ese colchón que tú ganaste, lo puedes perder muy rápidamente. O sea, y esa es la mirada que tenemos nosotros. Ayudar a nuestros grandes clientes de hoy a reinventarse. Y como dice Satya, nuestro CEO, hit refresh. Hay una posibilidad de refrescar una compañía grande con data, con transformación digital, con herramientas como inteligencia artificial. Ahora, no lo pueden hacer solas, necesitan de nuestra ayuda, guía como tecnólogos y la de nuestros socios como Simplex. Wilson, nos mencionaste que las compañías se están reinventando rápidamente y ustedes mismos, como Microsoft, se reinventaron hace muy poco. Cuéntame un poco de lo que está pasando internamente, la cultura. ¿Cómo cambia todo esto con estos procesos tan acelerados? Bueno, qué buena pregunta. Nada mejor, nada mejor que actuar en consecuencia con lo que dije, digamos. Microsoft también es una compañía muy grande, global, con un valor de marca importante, con una valorización de mercado muy importante. Pero Microsoft también tiene que reinventarse. Microsoft también tiene colchón, pero se puede acabar. Entonces, hay que innovar, hay que reinventarse, hay que asociarse con las nuevas empresas, con las nuevas ideas. Y yo te diría que si bien estamos viendo un fenómeno, este, el fenómeno de OpenAI y CHAP-GPT que tiene 6, 7 meses, y que Microsoft ha salido como muy fuerte a reinventarse alrededor de esto, llevando esta tecnología a los clientes, ayudando a OpenAI, toda esta tecnología de OpenAI se desarrolló en la nube de Microsoft con los arquitectos e ingenieros de Microsoft, desarrollando estas supercomputadoras para poder desarrollar estos modelos, que le implicó a Microsoft una transformación enorme, obviamente. Pero no empezó ahí. Yo te diría que Microsoft ha tenido varias transformaciones en su historia. Yo, personalmente, tengo 27 años en Microsoft y he vivido como 3, 4 Microsoft casi totalmente distintas. Entré a un Microsoft que vendía DOS, un sistema operativo para PCs, y se preparaba para lanzar una gran revolución al mercado, que era Windows 95, sobre el éxito de Windows 3.0, Windows 3.1, que ustedes capaz que ni se acuerdan, pero Microsoft se preparaba para lanzar su gran revolución del Graphic User Interface, llevado a democratizar el Graphic User Interface. Entonces, yo entré en el Microsoft del PC, el Microsoft que tenía un negocio de consumer muy fuerte. Pero rápidamente en mi carrera en Microsoft, ahí ya por el 97, 98, Microsoft en el Enterprise. Tenemos que ir a las redes empresariales, tenemos que competir con jugadores que eran muy fuertes ahí. Novel, Unix, varias compañías, IBM, Oracle, Microsoft, vamos por el Enterprise, vamos por el Big Enterprise, vamos por las redes empresariales, vamos por los computadores, pero los computadores empresariales, con más seguridad, más robustos. No es lo mismo que venderle Windows 95 a un consumidor, no es lo mismo que venderle Windows 95 a alguien que compre un PC para jugar, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Cambió el cliente, cambió el enfoque de la compañía, cambió la ingeniería. Entonces, el Microsoft en el Enterprise. Después llega casi muy rápidamente, porque también todo sucedió muy rápido, en las mismas fechas más o menos, la revolución de Internet. Todo tenía que estar conectado con Internet, todo tenía que ser web. Los protocolos de red que habían antes, hasta se puede debatir que técnicamente eran más optimizados que TCP y IP. Pero bueno, hasta que llegó un asesor de Bill Gates, me acuerdo, un genio que venía de varias compañías, y le dijo, el futuro está TCP y IP. No, pero que TCP y IP no es optimizada, no está optimizada para redes, y vamos a perder todo esto, y mejor hagamos nuestro protocolo. No, pero es que el mundo quiere TCP y IP, el mundo quiere estar integrado, el mundo quiere hablar, el mundo quiere estar conectado, el mundo va a sacrificar algunas cosas con tal de tener estas otras. Y eso es visión de futuro. Así como cuando Bill Gates dijo, el mundo va a querer Graphic User Interface democratizado en todos lados, y apostamos a eso, y otros no, y otros se quedaron fuera, y nosotros nos quedamos dentro. Lo mismo pasó con TCP y IP. Hubo empresas más grandes que nosotros, que dijeron, no, nuestro protocolo es mejor, no vamos por TCP y IP. No voy a dar nombres. Y nosotros, que éramos más chicos, dijimos, sí, el futuro es TCP y IP. La visión tecnológica es muy importante. El entender qué está pasando es muy importante. ¿Qué resultó? ¿Qué resultó? Que el mundo fue por TCP y IP. Que el mundo quería Internet. Que el mundo quería estar conectado. Que el mundo estaba dispuesto a sacrificar algunas cosas, con tal de tener esa conectividad total. ¿Qué pasó? Esta gran compañía que lideraba las redes empresariales anteriormente a Microsoft, bueno, no existe en el mercado hoy. Y era más grande que Microsoft. Esta compañía era más grande que Microsoft en valor de mercado, en cantidad de empleados, en facturación. Y pasó hace poco, hace pocas décadas. Después viene el tema móvil. Y ahí Microsoft no le fue tan bien, digamos. A diferencia de lo que mucha gente opina, llegamos muy temprano, no muy tarde. La gente opina que Microsoft llegó muy tarde. Y en realidad se equivocan. Llegamos muy temprano. Teníamos un dispositivo Smart, Smartphone, antes que Apple. Pero, bueno, llegamos antes, no lo hicimos de la mejor forma posible. No pusimos toda nuestra energía ahí. Seguíamos teniendo múltiples negocios. Y nos enfrentamos a un competidor que tenía hasta problemas económicos, que tenía que hacer funcionar ese producto. Porque si no le funcionaba ese producto, caput. Nos enfrentamos a un competidor que hoy por hoy es la compañía más grande del mundo en valoración de mercado, que es Apple, que se reinventó. Fíjense, Apple. Una compañía que hoy es la compañía que tiene más valoración de mercado en el planeta. Y que pasó por un momento en el 98 que casi se fundió, por no reinventarse, por seguir insistiendo en que lo que tenían que vender era lo que los había traído hasta ahí. Pero tuvo que volver un Steve Jobs como renovado, cambiado, para cambiar Apple y que Apple sea hoy la compañía que es. Hay gente que no puede creer que en el 98 Apple estuvo a punto de fundirse, a meses de fundirse. Y en el que el propio Bill Gates y Microsoft tuvieron que invertir dinero en Apple para su conversión. O sea, una cosa bien, bien increíble. Entonces yo te diría que aún seas grande, estamos hablando de las dos compañías más grandes del mundo en valoración de mercado, Apple y Microsoft, no están exentas ni se salvan, ni siquiera las más grandes, de la necesidad imperativa de innovar, de crear nuevos productos, de estar atentos al mercado. Porque si hay una próxima generación de personas que no se conecta con el iPhone, Apple en cinco años puede estar en problemas. ¿Ok? No le deseamos el mal a nadie, pero digo, puede pasar, puede pasar. Si de repente una próxima generación se conecta con los hologramas, con el metaverso, con no screen interface, que se viene fuerte. O sea, yo quiero tener una interfase, pero en mi mano. No quiero andar con un celular. Quiero que se proyecte sobre mi mano una persona que me está llamando. O puedo hacer una llamada tocando mi mano. O tocando un tatuaje que lo tengo impreso en mi mano. O unas gafas súper livianas que me van a acompañar en todo momento. O no quiero estar mirando pantallas, quiero hablarle a la computadora. Lo que en algún momento Bill Gates definió como pervasive computing. La computación en todos lados. La computación en la mesa, la computación en mi mano, la computación en unas lentes o gafas con un audio. Si yo puedo hablarle al dato. Si yo le puedo decir, llame a mi señora o llame al cliente. Si yo le puedo decir, mientras estoy con este cliente, anda hablándome bajito aquí por este oído. Los datos de este cliente. ¿Este cliente tiene deuda conmigo? Sí, tiene deuda. ¿Hace cuánto? Dos meses tiene la deuda. Bien. Yo venía para acá justo con un cliente que me está diciendo, necesito armar un proyecto. Es sobre la reunión anterior que hablamos. Pucha, la reunión anterior que hablamos fue hace tres meses. Entonces le digo a mi CRM en el dispositivo móvil, ¿cuándo fue la reunión? ¿Dónde fue? ¿De qué hablamos exactamente? Haceme un summary de la reunión. ¿Ok? Pero eso tengo que navegar por pantallas hoy. A mí me hubiese gustado estar, me vine en un Uber para no tener que estacionar. Entonces me hubiese gustado estar hablándole a esto. Así no tener que estar mirando. Porque viste que cuando alguien está conduciendo y tú estás mirando una pantalla, viste que hay mucha gente, yo entre ellos, se siente como mareado. Mirar pantalla cuando el auto funciona. Bueno, mirar pantalla cuando estás manejando un auto es muy complicado. No se puede, es peligroso y no se recomienda. Entonces me ha tocado ir a reuniones en las que le voy hablando a ChapChipity en el auto y voy escuchando el audio, la voz de ChapChipity, manejando, atento al tránsito, pero voy hablando. En vez de hablando con una persona, voy hablando con mi motor de inteligencia artificial que me está diciendo, Wilson, estás en camino a reunirte con tal cliente. Ese cliente, te reuniste con él hace tres meses, te cuento un resumen de tu última reunión o de tu última llamada. Puede haber sido una conversación por Teams y ahora Teams, la nueva versión, tiene este copilot que me resume la videoconferencia y me dice a qué me comprometí. Y yo le puedo decir, ¿a qué me comprometí yo en esta reunión? Wilson, te comprometiste a que ibas a traer una respuesta al cliente sobre si podías hacer tal nivel de descuento. Y estoy llegando al cliente y no lo tenía presente. Entonces corto mi conversación con ChapChipity, no screen, no screen interface, no screen interface. Corto y llamo a una persona de mi equipo, le digo, por favor, revísame en qué quedó la autorización del descuento que estoy a 15 minutos de llegar a este cliente y me olvidé que tenía que traer esta respuesta. Entonces imagínense el impacto en mi productividad. Estoy hablando a mis sistemas. Este copilot me permite no hablarle a Windows, no hablarle a Microsoft Office solamente, sino hablarle a cualquier aplicación. Wilson, me gustó mucho eso del no user interface, de trabajar de la mano de un asistente, que ya sea en el formato o en el canal que te guste interactuar. Eso también pone un poquito en la palestra de lo que decía Bill Gates hace un par de semanas, de que los buscadores como los conocemos van a dejar de asistir porque finalmente te vas a relacionar con un gran agente o con alguien que te va a asistir. Cuéntanos un poco tu percepción en eso. Bueno, mi interpretación de lo que dijo Bill Gates en esa entrevista es que estamos en esta era del copilot, estamos en esta era en la cual el usuario no quiere ir, investigar y perder tiempo, página tras página, tras página, hacer todo lo que se va a hacer. Por supuesto que hay un público que lo va a querer seguir haciendo, que va a haber una transformación, que va a llevar un tiempo, pero en general nosotros queremos ir a la respuesta, no queremos ir a un buscador, intentar 5 preguntas, intentar 10 links, perder 30 minutos para encontrar algo. Te voy a poner un ejemplo, yo soy medio fanático de una marca de aspiradoras, increíble, me gusta la aspiración, me gusta sacar el polvo, tengo ese toque, digamos, y soy fanático, no voy a dar marcas, pero hay una marca hecha por un ingeniero famoso, que parece que diseña aviones, pero diseña aspiradoras, ¿ok? El tipo es famoso en Inglaterra, en Estados Unidos, una marca muy famosa, una marca industrial, pero también consumer. Y tiene un secador de pelo, que es como una turbina de avión en tu mano para secarte el pelo. Por supuesto que no era para mí, era para las mujeres de mi casa, pero yo quería tener ese secador de pelo. Pero ese secador de pelo se vende en Estados Unidos solamente a 110 volts. Entonces me metí por todas las páginas de esta empresa, para encontrar si hay una versión 220 volts para Chile de este secador de pelo. Y resulta que es prácticamente imposible llegar a la conclusión de si existe, si no existe, si lo venden, si no lo venden, dónde lo venden, cuánto cuesta, no está muy claro. Y resulta que el secador de pelo, si ustedes saben algo de ingeniería eléctrica, saben que es un aparato que consume muchos watts. Entonces no es cualquier transformador, ¿qué te sirve? Pues quemar un transformador pequeño. Y tampoco tiene la gracia andar con un secador de pelo súper moderno del siglo, parece el siglo que viene, parece tan moderno que es, con un transformador que es una caja zapato al lado para poder usarlo, ¿no? Es un regalo que no queda bien. Entonces entré a Bing, entré a Bing Chat, a Bing, al buscador de Microsoft, potenciado por OpenAI, y le hice la pregunta. Le dije, ya con un poco de pasión, estoy cansado de navegar por internet, en las propias páginas de la empresa y en páginas de reviews, necesito saber si este secador de pelos se vende en alguna parte del mundo en 110 volts. Y Bing Chat me dijo, sí, en Singapur, en la tienda XXXX, que no voy a decir la marca, de esta se vende en Singapur, en la tienda de Singapur se vende a 120. Es en la única tienda que se vende. O sea, yo quedé, ¡ah! ¿Y por qué te cuento esta anécdota que es mía, personal? Es que mucha gente quiere la respuesta. Yo no quiero perder más tiempo. Ya perdí varias horas intentando encontrar esta respuesta y no la encontré. Lo otro, me quiero comprar este mueble, este mueble, este mueble, mi habitación mide 3x5, ¿entra o no entra esto acá? Pucha, tengo que empezar a buscar todas las páginas, medir todo, buscar, o sea, yo quiero que me diga si entra o si no entra. Y eso, matemáticamente, lo puede hacer el algoritmo. Y yo me puedo ahorrar un par de horas. O sea, hay mucha gente que quiere la respuesta. Y esa respuesta va a estar embebida en las aplicaciones, que es lo que creo que Bill Gates decía. Va a estar embebida en la aplicación. Si yo estoy escribiendo un mail, voy a ya poder hacer la pregunta al costado, a la derecha de mi herramienta para escribir mail, y voy a poder ahí mismo ya incluir esa información en el mail. ¿Ok? Entonces, en vez de seguir perdiendo el tiempo, buscando dónde puedo comprarme el secador de pelo 220, ya sé que es en la tienda Singapur. Entonces, tengo un amigo en Singapur, ya le mandé un mail para que me vaya a la tienda y me lo compre. Y en el próximo viaje a Chile, me lo traiga. Porque es el único lugar. Entonces, ganó la empresa esta porque me vendió el secador de pelo, gané yo porque estoy más contento. Pero, las empresas van a tener que adaptarse a esta nueva forma que los clientes van a tener de encontrar la solución. Creo que esto está empezando recién, pero vamos a tener que tener esta información pública, comestible para estos algoritmos, de alguna forma, para poder hacer que estos copilotos, el copiloto de Office, el copiloto de Windows, el copiloto de tu aplicación Simplex, el copiloto de la aplicación de Rappi, el copiloto de Uber, me encuentre más fácilmente estas opciones. Yo voy a poder subirme a un Uber y decir, en vez de ir a tal dirección, voy a poder decirle, quiero ir a comprarle el secador de pelo a mi amigo Willy, que vive en Chile y no lo puede comprar y lo quiere y dice que en esta tienda se vende este secador de pelo. Y el copiloto de Uber va a decir, ah, vamos al Mall Z, porque ahí está la tienda y ahí lo vas a poder comprar. Listo, vamos. Oh, buenísimo. Wilson, nada más que agradecerte tu buena disposición, una conversación con mucha experiencia y con mucha visión de futuro. Te agradecemos la sinceridad de la conversación que tuviste con nosotros y esto va a dar un espacio de conversación importante para toda la industria que hoy día se está transformando y que el que no lo sabe se tiene que poner rápidamente en línea con esto para poder llevar a los negocios y cumplir la labor que tiene todo gerente de impulsar los cambios y los buenos cambios a las culturas organizacionales. Así que te queremos dar un regalito de agradecimiento para que te lo lleves, no es un secador, pero te va a ayudar en esos momentos. Muy bueno, muchas gracias. Claro que lo voy a usar aquí, espectacular. Vale, buenísimo, Wilson. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado en este primer capítulo del podcast de Simplex. Estamos ansiosos de saber cuáles van a ser las próximas conversaciones. Vamos a buscar gente referente que nos ayude a todos a entender mejor este fenómeno y todo lo que está pasando en el mundo corporativo. No te olvides de seguirnos en nuestro canal y cualquier duda, wearesimplex.com para que se contacten con nosotros.